Xochitl Galvez, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, estuvo en Camargo, Chihuahua con militantes. Ahí ofreció que durante su gestión se renegociará el Acuerdo de Aguas con Estados Unidos y se revisará la cuota que se debe pagar el año próximo a ese país. Reunida con productores agrícolas, afirmó que el tema del agua debe ser considerado como de seguridad nacional debido a que está en su peor nivel a la baja la presa, la boquilla que abastece a la zona. Xochitl Galvez insistió en que los programas sociales no desaparecerán.